Hola, vamos a trabajar los abdominales utilizando una mancuerna. Nos recostamos atrás, apoyamos toda la columna en el piso, que no quede despegada, toda la columna apoyada en el piso, cerrando las costillas, hundiendo el ombligo, tomamos la mancuerna, dejamos la cabeza atrás, llevamos hacia atrás la mancuerna, vamos a tomar el aire y vamos a ir acercando el pecho a la cadera, llevándonos los brazos también. Ahí vamos y volvemos hacia atrás. Con el aire, sube y soplando, bajamos. Tenemos que controlar la bajada, que no se despegue la columna, siempre apoyada en el piso. Ahí voy atrás y vuelvo soplando. Ahí va, inhalo y exhalo. Es. Nos imaginamos que el ombligo se pegó a la columna, ¿sí? Es. Sigo, tomo el aire, lo soplo. Y ahora me voy a quedar acá arriba, lo vamos a hacer cortito, ¿eh? Ahí, chiquito. Eso, acerco, presiono, hombros abajo, ¿eh? Que no se suban. Eso, inhalo y exhalo. Muy bien. Un poquito más. Y despacito, vamos al piso. Llevamos otra vez la pesa hacia atrás. Colocamos las piernas a 90 grados. Que no pase la mano, ¿eh? Colocamos bien la columna en el piso. Y vamos a acercar brazos y piernas. Tomando el aire. Acerco y vuelvo. Control en la vuelta. Mantenemos las costillas cerradas, ¿eh? Ahí va. Tomo el aire. Lo soplo. Acerco y vuelvo. Siempre control en esa columna, ¿eh? Pegada al piso. Eso. Las costillas cerradas. Y voy. Eso. ¿Lo vamos a hacer cortito ahora? Va. Chiquito. Chiquito. Que no se escape el ombligo, ¿eh? Ahí aguanto. Inhalo y exhalo. Mantengan los hombros abajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lento. Loco. Eso. Dejamos la mano cuerna. Y relajamos. Gracias. 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 Gracias.